Creemos que lo mejor es contarle a la gente nuestra propuesta, mostrarle a la gente nuestro equipo. Creo que la Argentina lo que necesita es terminar con la mentira de la grieta y soñar con crecer, pero sobre todas las cosas trabajar para crecer. Crecer en la educación y el trabajo. Nuestra economía funciona cuando nuestras pymes venden, cuando nuestros comercios venden. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, la economía no funciona. El gobierno tiene que entender que si no cambia el plan económico, lo único que va a generar es más hambre y más pobreza. Estamos tomando un compromiso fuerte en materia de inclusión social, por eso trabajamos fuertemente con el programa de orquestas infantos juveniles, por eso trabajamos fuertemente desde los polideportivos y acompañamos a los clubes de barrio. Tigre es el lugar que amo, es el lugar donde nací, donde me crié y donde me comprometo a ver lo mejor de mí. Lo quiero cuidar, es parte de mi historia, está en mi corazón y voy a dar todo lo que tenga que dar para que este lugar siga avanzando y siga creciendo en todos los aspectos. Muy contentos de que tanto Sergio como Margarita hayan elegido nuestra casa, Tigre, para hacer el lanzamiento nacional. Hoy también estamos lanzando los candidatos locales, presentando una lista de candidatos que es de lujo, con muchos hombres y mujeres que tienen una gran experiencia en la gestión municipal, hacen honor a la lista. Y eso para nosotros es una ventaja desde el punto de vista competitivo, porque podemos presentar gente con experiencia de gobierno y que sabe lo que tiene que hacer para Tigre. Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está